A nivel nacional el pueblo católico se desborda en honor a la Virgen María. Esto se ha celebrado por muchos años desde la origen de mis abuelos, abuelos, de generación en generación y ya pues la familia se ha desplegado pero siempre seguimos la tradición. La tradición hermosa en Nicaragua celebramos los 7 de diciembre gracias a nuestro Dios Padre y Espíritu Santo y la Virgencita María y nuestro presidente, compañero, comandante Anel Ortega Savera y mi vicepresidenta, compañera Rosario Murillo para que en Nicaragua haya paz. Quedamos nosotros resaltar a ella en un jardín espectacular y por eso quisimos unir lo que es el agua, la armonía del agua con un jardín de flores totalmente natural y centrarla a ella con toda la Virgen que ha venido seguido de la tradición. Los feligreses asistieron a los diferentes altares que se hacen para celebrar esta actividad religiosa que fomenta la devoción y la fe. Esta es nuestra Madre Santísima, la primera discípula de nuestro Dios Padre Celestial porque dijo hágase en mí según tu palabra, es la primera discípula y es la Madre de nuestro Señor Jesucristo, es una representación de la Virgen Santísima. Durante esta enorme peregrinación del pueblo mariano se canta la Inmaculada Concepción de María y se entrega la tradicional gorra que contiene dulces, productos nacionales como chichil, indios, matracas, entre otros. Aquí yo creo que es el barrio que más celebra la gritería y su novena, todos los domingos de Quincevilla se mantiene el rosario de la parroquia en los barrios y todos estamos entusiasmados con la celebración de la Virgen. La costumbre de la gritería forma parte de nuestra identidad nacional. Pidiéndole al Señor y a la Santísima Virgen que me le dé sabiduría al comandante y a la compañera Rosario para que así sigan ellos gobernando y que haya paz. Nuestra tradición se debe a nuestra tradición familiar en nombre de mi papá Don Alvarrera, que en su vida siempre luchó por esta gritería familiar, está desde hace años, más de 25 años de tradición y estamos siempre con este fervor mariano. Vengo desde Miami a celebrarla todos los años, nunca he fallado. Es una tradición familiar. Sí, es una devoción de todos mis hijos. Y la celebramos así en un cerrito porque en León cuando hizo erupción el volcán Cerro Negro, ya el cerro se fue calmando, ya fue botando menos arena. Mucho, en este año me ha hecho dos milagros que yo no he pensado. Tengo un hijo que se me iba a morir y estuvo en un punto de morir. Y yo también estuve con la presión muy alta y estuve muy mal. Con imágenes de Agenor Obando para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza. Ave, ave, ave María.